En este caso se constituirá como parte civil la Defensoría de la Niñez para apoyar y coadyuvar a la Policía Nacional. La Defensoría del Menor también se sumó a la investigación de la violación grupal, quienes mediante sus equipos realizarán el desbordamiento de las imágenes para dar con los agresores. Se presume que la víctima sea menor de edad. Por la forma de que se ve, aparentemente sí lo es. En este caso estamos hablando de una violación agravada en estado de inconsciencia, porque esta se ve claramente que la niña está inconsciente. Se cree que esto ocurrió en un domicilio donde los jóvenes se hubieran programado la fiesta por los días de carnaval, donde también contaban con los ambientes para protagonizar estos hechos. Han tenido la torpeza todavía los agresores de identificar su rostro. Evidentemente se tiene que hacer congelamiento de rostro para poder llegar a la identificación plena de los que hubieran sido los agresores. Este caso tiene consternado a las autoridades, por lo que hacen un llamado a los padres de familia y también a las damas, para no caer en estos casos lamentables que traen serias consecuencias psicológicas. Tienen que ver las jovencitas también de con qué personas se relacionan para no correr los peligros que uno posterior se ve.